Una mala pasada. A consecuencia del excesivo aire acondicionado en el avión que llegó a Chiclayo esta mañana, la cantante criolla Lucía de la Cruz sufrió un cuadro de asma y fue internada inmediatamente en emergencia del Hospital Regional Las Mercedes. Según el médico de turno Víctor Echeandía Arellano, este tipo de circunstancias llevan a algunas personas a debilitarse y tener que ser nebulizadas de inmediato. La experiencia de tener una artista de la talla de Lucía de la Cruz que ha tenido un cuadro agudo, de que el avión aparentemente con el aire acondicionado, la frialdad que ha habido y además ha hecho un cuadro bronquial de bronco espasmo, pero que se ha resuelto rápidamente. No es una paciente asmática, pero sí tiene un poco de alergia, se puede decir. La artista nacional llegó a las 9 de la mañana acompañada de un familiar y permaneció durante varias horas a fin de ir recuperándose, agradeciendo el trato del personal del nosocomio y aclarando que no era ninguna situación para alarmarse. En tanto, el especialista agregó que hay un paciente. Hay muchos casos de pacientes quienes son alérgicos a muchas cosas y que deben llevar un control estricto de los lugares donde frecuentan y los alimentos que consumen. No, lo más recomendable para los pacientes asmáticos es evitar y ponerse en contacto con aquella sustancia que le producen bronco espasmo. Eso quiere decir que sus habitaciones deben estar libres de polvo, de ropas ahí o periódicos, papeles guardados, donde proliferan los ácaros, porque los ácaros son los más responsables, también juegan un papel importante. Lucía de la Cruz llegó nuevamente a nuestra ciudad para presentarse en la inauguración de un nuevo local para shows criollos. Al cierre de este informe, la intérprete se recuperaba de manera satisfactoria.